¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¡Muy bien! Bueno, segundo programa de este mes de diciembre. Segundo programa de diciembre y ya no nos queda nada. ...este 2022, la verdad que ha sido un año hermoso, muy positivo, muchas cosas lindas y agradecer a Dios que nos da la oportunidad de estar el día a día, ¿no? Por supuesto, y bueno, el 2023 se viene con todo. Se viene con todo, con renovaciones. Pero bueno, ¿ahora dónde nos ubicamos, Lu? Como siempre, en el mejor lugar de tu casa y no te muevas de ahí, que tenemos mucho más. Bella Vista Visión para todos. ¡Bienvenidos! Sí, la verdad que para nosotros es una alegría hoy festejar el séptimo aniversario de la creación de la Secretaría de Seguridad y los Vigías Municipales. Hecho que lo realizamos allá por el año 2015, cuando era gobernador, el actual jefe de gabinete, el doctor Juan Manzur. Cuando era vicegobernador, el actual gobernador, Jovaldo Francisco Jaldo. Y bueno, con quienes iniciamos de conformar esta estructura para poder trabajar y colaborar con la Policía de la Provincia en la prevención de seguridad, hecho que ha ido creciendo en esa materia y que, gracias a Dios, hoy podemos decir que nuestra jurisdicción municipal, no dicho por este intendente, sino dicho por las estadísticas de la Policía, es el municipio con menor índice de arrebato en la vía pública. No hay duda de que en esto hay un agradecimiento al personal, a todo el personal, desde aquellos 80 que comenzaron allá por el año 2015, a la totalidad que hoy son más de 350 vigías entre el monitoreo y la base que trabajan al servicio de la comunidad. Un hecho trascendental, un hecho histórico, como es la Guardia de la Casa Histórica, que por primera vez en Tucumán y en la historia de la provincia, se ha llevado a la Guardia de la Casa Histórica, a nuestra jurisdicción municipal para darle la formalidad del cambio de la misma y hoy tener presente a través de estos soldados al Ejército Argentino también en nuestra jurisdicción municipal. Por eso, la verdad que yo sé la palabra de agradecimiento para quienes nos han acompañado. Buenos días, en la municipalidad, en nuestro municipio, el crecimiento y el reconocimiento de todos los presentes, de nuestra familia. El crecimiento y el desarrollo que ha tenido esta ciudad, como en el barrio Santa Rosa, todo un pavimento hormigón, también alumbrado público, va a cambiar sustancialmente la calidad de vida de los que viven en este barrio. Dejamos habilitado un espacio verde para el esparcimiento de los niños, más ahora que vienen las vacaciones, que termina el ciclo lectivo, y también la luminaria LED. Incorporando equipamiento vial nuevo, como es una moto niveladora pesada, una pala cargadora y retroexcavadora, un camión nuevo. Nosotros, bajo ningún punto de vista, paramos la gestión de gobierno. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. En Ospía somos calidad médica con mayores beneficios para nuestros afiliados. Servicio de enfermería en nuestra casa central. Servicio web para nuestros prestadores. Para una atención directa de todos nuestros beneficiarios. Convenios con laboratorios y centros de imágenes. Centro Médicos Propios en Banda del Río Salí. Bellavista, Famaillá, Monteros, Aguilares, Alverde y Concepción. Ospía, obra social del personal de la industria azucarera. Presidencia, Juan Correa. Nos propusimos soñar en grande. Hacer realidad la ciudad que siempre quisimos tener. Una ciudad pujante, solidaria, trabajadora, segura, limpia y ordenada. Porque es posible gobernar de otra manera. Bellavista ha vuelto a brillar, a sentir, a ser vivida. Bellavista. Bella. Otra vez. Esco. Somos expertos en capitalización y ahorro. Nos avalan 38 años en el país. Sorteamos todos los meses y desde la primer cuota. Si adjudicas, no pagas más. Te ofrecemos planes de ahorro nominal, motos, autos, camionetas y más. Seguinos en las redes como Esco Tucumán. En Panadería Molina tenemos el pan más rico de Bellavista. Pan, tortillas, especialidades, facturas, masas finas, tortas. También te esperamos en nuestro bar para compartir en familia. Desayunos, meriendas, menú del día y delivery. Panadería Molina, en Avenida Fernando Pedro Riera, 122. En Bellavista, Óptica Los Hermanos te ofrece el mejor y más completo servicio en óptica. Con más de 14 años de experiencia en el rubro. Asesoramiento personalizado y profesional del óptico contactólogo Carlos Pellegri. Con todo un equipo dedicado a cuidar tu salud visual. Anteojos en el acto. Denta de lentes monofocales, bifocales, multifocales, con tecnología detallado digital. Óptica Los Hermanos. Te espera en calle Manuel García Fernández 115. Supermercado Alberti Sucursal Calle San Martín. Variedad en todos los productos. Roticería, carnicería, fiambrería, panadería. Precios bajos. Supermercado Alberti Calle San Martín 36. También te esperamos en nuestra casa central. Mariano Moreno y Eva Perón. Supermercado Alberti Bellavista. En Banda de Río Salín, todos los días, estamos construyendo una ciudad limpia, segura y ordenada. Avanzamos con la obra de infraestructura más importante de la historia de los bandeños. La obra de la red troncal de cloacas beneficiará a más de 100.000 vecinos. Reforzamos el sistema de seguridad municipal. Contamos con casi 100 domos a 360 grados con identificación facial. Construimos el anillo de seguridad más extenso monitoreado las 24 horas del día. Darío Monteros, intendente. Osvaldo Jaldo, gobernador. Juan Manzur, jefe de gabinete. Ya viene siendo una tradición en esta legislatura. Y la verdad que son momentos reconfortantes. Son fechas en donde se tiende a tener mucha esperanza. El arbolito, el pesebre expresan todo eso que la sociedad anhela. La unidad, la paz, la humildad, el amor. Y siempre queriendo ser el orgullo de todo nuestro pueblo a partir de la casa del pueblo que es el poder legislativo. Muy contentos. Somos de Ciudad Bande Riosalí. La academia se llama El Arriero. Y hoy hicimos la representación del pesebre folclórico viviente con más de 90 bailarines de todas sus edades. Mandarle un saludo a todos los tucumanos. Que pasen las mejores fiestas posibles en familia. Y seguramente son tiempos de evaluaciones. De hacer un balance de lo que fue el año. Tendremos cosas positivas y negativas. Pero que predomine la esperanza. Y que el 2023 sea positivo para todos los tucumanos. Juan, hoy inaugurando este vacunatorio. A pesar de un momento difícil que vive el país, Ospía sigue creciendo. Sí, para nosotros es muy importante el día de hoy inaugurar esto. Es un trabajo de varios meses de los profesionales. Una decisión de la comisión directiva. Y se llevó un año para Ospía muy importante. No nos olvidemos que aparte de acá también tenemos la provincia de Salta. Como también tenemos en la capital. Tenemos oficina de capital de Salta, la ciudad de Güemes y la ciudad de Orán. Esa es la oficina que vamos a tener en la provincia de Salta. Vamos a ir inaugurando el vacunatorio este que es tan importante para los 61 mil afiliados que tiene Ospía. No nos olvidemos que hoy inauguramos y de acá una semana, dos semanas, vamos a salir al interior a vacunar a nuestros afiliados. Banda de Ayuselí sería uno de los lugares o el centro médico el primero en que nosotros vamos a salir a vacunar a nuestros afiliados. Ya que en esa zona, en la sección este, tenemos una importante cantidad de afiliados. Las confianzas que ellos tienen con nosotros, devolviendo el servicio, eso es lo que hacemos. Y una decisión política que hemos tomado de esta comisión directiva, también es un desafío. No nos olvidemos que es el único vacunatorio de la acción gremial que tiene el noroeste del país. Nosotros en Ospía tenemos 61 mil afiliados. Como les dije, es la segunda obra social del país, de la provincia, después del subsidio. Y una de las obras sociales más importantes del noroeste. Sí, la verdad que festejamos. Porque que una obra social tome este rumbo de hacer prevención es muy valioso. Es un trabajo en conjunto. Nosotros proveemos de las vacunas, hacemos las supervisiones, por supuesto, y está todo perfectamente realizado. Nosotros tenemos una necesidad de que las vacunas, donde estén, tanto en el sector público como privado, tengan una continua vigilancia de la cadena de frío. Que tenga, por ejemplo, el vacunatorio tenga un grupo electrógeno que lo tiene, tenga un recurso humano capacitado que lo tiene, tenga la posibilidad de hacer un registro de cada paciente que vacunan, que se registre en forma digital. O sea, todo eso ha logrado la obra social a cargo del señor Juan. Y la verdad que lo festejamos. Porque esto es llegar más cerca de la gente. Hoy es un día muy importante para esta obra social. Nosotros festejamos y lo felicitamos. Lo felicitamos porque actuar en prevención es mucho mejor que actuar en la enfermedad. No se ve, quizá, no se lo valora tanto, pero cada vacuna, cada vacuna que colocarán, es una vacuna que puede estar salvando una vida o mitigando una enfermedad. Llegamos para poner en marcha la Casa de los Trabajadores y defender los derechos de los compañeros para brindarles mayores beneficios con un sindicato a disposición de todos. Maximiliano Maldonado, Secretario General de ATE, Seccional Bellavista, Verde y Negra. En Ospía somos calidad médica con mayores beneficios para nuestros afiliados. Servicio de enfermería en nuestra casa central. Servicio web para nuestros prestadores. Para una atención directa de todos nuestros beneficiarios. Convenios con laboratorios y centros de imágenes. Centro Médicos Propios en Banda del Río Salí, Bellavista, Famaillá, Monteros, Aguilares, Alberdi y Concepción. Ospía, obra social del personal de la industria azucarera. Presidencia, Juan Correa. En Bellavista, Centro Médico Lean. Somos un equipo de profesionales dedicados a brindar salud. Contamos con equipo de última generación. Prestamos servicios. Realizamos curaciones complejas en pacientes diabéticos. Estamos pendiente del bienestar de sus hijos y ancianos. Somos Salud. Centro Médico Lean. Ubicado en Casa 25 de Mayo, 481. Barros y asociados. Trayectoria, experiencia y responsabilidad al servicio de nuestros clientes. Brindando abonos mensuales, consultas particulares y trámites en general. Con beneficios y descuentos. Más de 17 años de excelencia nos avalan. Te esperamos en Calle Comandante Franco 79 y nuestra nueva sucursal Marconi Belgrano, Bellavista, Barros y asociados. Invirtiendo en nuestra comunidad. Para que la noche de tus sueños sea única. Las palmeras eventos, cumpleaños, casamientos, comuniones y todo tipo de eventos. En nuestro salón climatizado, pantalla gigante. Patio para fumadores, con pantalla LED, sonido e iluminación propia. Personal de recepción. Las palmeras eventos, ubicado en Barrio El Palomar, Bellavista. Reservas al 381-6315-828. Cementerio, Parque Bellavista, suma beneficios. Asesúrese por cobertura de cepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de cepelio. Inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425-1022 las 24 horas. O bien al 482-1010. Ya viene siendo una tradición en esta legislatura. Y la verdad que son momentos reconfortantes. Son fechas en donde se tiende a tener mucha esperanza. El arbolito, el pesebre, expresan todo eso que la sociedad anhela. La unidad, la paz, la humildad, el amor. Y siempre queriendo ser el orgullo de todo nuestro pueblo, a partir de la casa del pueblo, que es el poder legislativo. Muy contentos. Somos de Ciudad Bande Riosalí. La academia se llama El Arriero. Y hoy hicimos la representación del pesebre folclórico viviente con más de 90 bailarines de todas sus edades. Mandarle un saludo a todos los tucumanos, que pasen las mejores fiestas posibles en familia. Y seguramente son tiempos de evaluaciones, de hacer un balance de lo que fue el año. Tendríamos cosas positivas y negativas, pero que predomine la esperanza. Y que el 2023 sea positivo para todos los tucumanos. La Escuela de Fútbol Patronato San José realizó su cierre de año 2022. Es así, Lu. Quiero felicitar al concejal Leo Bildosa, padrino de esta escuela de fútbol que tiene Villa Vista. Al intendente Darío Monteros. Al gobernador Ovaldo Jaldo. Qué importante el fútbol, ¿no? Donde los chicos puedan compartir en momentos de recreación, la verdad. Más allá de la formación deportiva, que tengan un lugar de contención. Muchas felicidades. Y vamos a compartir lo que fue el cierre de este 2022 de la Escuela Patronato San José. Hoy es el cierre de año y estamos compartiendo con los alumnos y con sus familias un encuentro hermoso donde asistieron alrededor de 300 vecinos. Se complementa que hoy juega la selección nacional contra Australia. Hemos traído una pantalla gigante para ver en vivo. La verdad que yo, recién lo destacaba, que era importante el apoyo para sostener estos frangos. Porque acá algunos creen que es política. Esto no es política, es una actividad netamente donde aceptamos a todos los niños de todo Villa Vista. Y hay algo importante, no cobramos un peso. Desde ese lugar nosotros enfrentamos con todos nuestros recursos, los volcamos a la comunidad para regalarle a los niños la cuota mensual. Claramente que para sostener semejante estructura, donde hay más de 30 pelotas en diferentes medidas, conos, saltas, vallas, herramientas que son de, que manejan equipos de primera división. Y esos recursos nos los provee Darío Montero, nos los provee el gobernador Osvaldo Jaldo, nos ayuda también el compañero legislador Gonzalo Montero. Agradecerte, Franco, porque vos, más allá de tu función, que por un lado es de comunicación, también es muy fuerte en lo que hace a la presencia social, que nos ayudás desde tu lugar a seguir sosteniendo esta escuela y que Dios quiera que la podamos sostener otros cuatro años más. La verdad que muy contento, la convocatoria de los papás, del acompañamiento en el transcurso del año que tuvimos en esta primera escuela formativa que tiene la ciudad de Villa Vista. Muy, pero muy, muy, muy contento. Participamos de los mundialitos con una muy, pero muy buena ubicación dentro de los dos torneos. Y lo mejor, la felicidad de los niños. Que los únicos protagonistas en esto son los niños. Contamos nosotros como escuela, como un DT recibido, que es el profe Gustavo Berrondo, como el departamento de psicología deportiva, como abogados, profe de educación física, un plantel de máxima calidad humana y profesional, son los que están hoy acá trabajando. Y vuelvo a repetir, no existe, nunca va a existir una escuela formativa si no está el acompañamiento de los padres en todo este proceso. Estamos lanzando la temporada 2023. Esta actividad no solo dinamiza nuestra economía provincial, sino que hoy genera puestos de trabajo. Esto muestra que Tucumán tiene una política de Estado para el turismo. Esto muestra que Tucumán está siendo acompañado por el gobierno nacional a través del doctor Juan Manzur. Así que la verdad que hoy oficialmente queda inaugurada la temporada turística 2023 en la provincia de Tucumán. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Cementerio Parque Bellavista suma beneficios. Asesúrese por cobertura de cepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de cepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425-1022 las 24 horas o bien al 482-1010. Trabajando por Bellavista. Concejal José Lorenzo Medina. Con el legislador Pablo Alfaro. Juntos por el crecimiento de Tucumán. En Panadería Molina tenemos el pan más rico de Bellavista. Pan, tortillas, especialidades, facturas, masas finas, tortas. También te esperamos en nuestro bar para compartir en familia desayunos, meriendas, menú del día y delivery. Panadería Molina. En Avenida Fernando Pedro Riera, 122. Llegamos para poner en marcha la Casa de los Trabajadores y defender los derechos de los compañeros. Para brindarles mayores beneficios con un sindicato a disposición de todos. Maximiliano Maldonado, Secretario General de ATE, Seccional Bellavista, Verde y Negra. En Radio Bicentenario, un equipo de grandes profesionales te acompaña, te entretiene y te informa todos los días. Ponemos el poder de la radio en tus manos. 103.3 Radio Bicentenario. Con la dirección de Carlos Alberto Robles. Estilo Q y RenovAuto, dos empresas que brindan soluciones y concretan sueños en Bellavista. Estilo Q, taller de chapa y pintura. Y en RenovAuto, tenemos el automóvil que estás buscando con la mejor financiación, planes de ahorro y calidad de producto. Te esperamos en Avenida Fernando Pedro Riera 380. Padres y madres de niños con TEA se reunieron aquí en Bellavista para tratar sobre esta condición. Es así Lu, agradecemos a Agustín, a Claudia, a Vaca por la invitación. Se reunieron mamás y papás de niños con TEA y lo que están buscando ellos es poder formar una asociación que les permita acompañarlo, ayudarlo a los niños y algo muy importante, ¿no? Que la sociedad, que la comunidad pueda conocer lo que es el TEA para que tengamos un Bellavista más inclusivo, un Bellavista más integrador. Sabemos que se reunieron con el Intendente, pero bueno, vamos a compartir lo que nos decía Agustín en esta nota que es muy importante que la comunidad pueda conocer. Bueno, Agustín, hoy reunidos con mamás y papás de niños con TEA. Sí, la verdad que estamos acá bien entusiasmados, digamos, con mucha expectativa. Tercera reunión de familia CEA, bueno, también, o sea, TEA, Bellavista, que somos un grupo de padres que hemos empezado ahora a reunirnos por necesidad común, que es el interés de nuestros niños, que son chicos con TEA o autismo. El motivo de que nos juntamos, nos agrupamos como papás es el hecho de que el sistema público por ahí no está, está medio saturado y no nos está dando respuesta o la respuesta que necesitamos como papás. Nosotros acá en Bellavista, con los papás, queremos que, en realidad queremos como objetivo final que Bellavista sea una ciudad inclusiva, ¿sí? Con un centro que pueda atender, tratar, diagnosticar a nuestros niños y también empezar a capacitar, digamos, una cuestión intersectorial a toda la ciudad. Se hizo mucho ya. Nosotros en esta plaza, esta plaza era una laguna y hoy por hoy es una plaza hermosa con equinoterapia que es, creo que un referente del NOA, que es totalmente gratuito, que nuestros niños están recibiendo esta terapia alternativa, que es espectacular, que es cara, pero acá es gratis en Bellavista. La verdad que esta decisión política del intendente y de su esposa de ayudarnos en nuestra causa es fantástica. En este grupo ya hay 54 personas, pero la verdad que cada día somos un papá nuevo, ¿sí? Nosotros venimos y, por ejemplo, yo hoy salí de la escuela donde trabajo y me encontré con un papá nuevo, que me dijo, mira, me pasa esto, creo que mi hijo tiene autismo y bueno, y desde que nos han empezado a juntar van apareciendo casos. Históricamente había primero uno en 10.000, después uno en 1.000 y hoy por hoy se habla de un chico en 44. Si hay un papá que está mirando y de repente quiere sumar, ¿cómo puede hacer? La verdad es que yo le diría que se contacte conmigo, si querés le digo mi número, 3816-373538. Yo soy Agustín Acevedo, soy un papá atea. Decirle a todos los que les interesa el tema que, bueno, que hay muy buena expectativa, que vamos por un Bellavista inclusivo y también este grupo, lo último te digo franco, también nos sirve como un grupo de contención para los papás, ¿sí? Porque un papá que está mejor contenido, que tiene con quién hablar, a quién preguntarle, va a incidir en que también lo va a poder llevar al niño mejor. Entonces, bueno, la verdad que yo le diría que si tienen alguna problemática, se sumen, se sumen al grupo, hablen conmigo y, bueno, acá están, estamos los papás para ayudarnos y para plantear nuestras necesidades, ¿sí? En base a nuestras necesidades, que las sabemos como papás, vamos a empezar a actuar y a tratar de cubrirlo y ayudarnos. Esa es la realidad. ¡Qué programita! ¡Qué hermoso programa! Un programa que a mí me ha emocionado... Emocionante. Emocionante. La emoción que me genera que los papás y las mamás de los niños con TEA se pongan al frente de esta situación, que busquen igualdad, que busquen derechos, la verdad. Vamos a acompañar, este es el compromiso que tenemos nosotros con Agustín, con Claudia, con todas las mamás y los papás de los niños con TEA en Bellavista. Mis agradecimientos, como siempre, para tu estilo, Jenny, por la vestimenta hermosa que me da todos los sábados, maquillaje, la genia de Yepelazarte, Albana Santucho en el peinado y R, la estética, siempre cuidando mi piel. Un saludo muy especial para ellas. Bueno, yo quiero agradecer a Esteban Álvarez, a Romina Rivero de Ángeles Modas, ropa masculina y femenina. Está en la calle Juan Bejusto, 250 en el barrio El Paloma. Muy elegante, impecable. Muy hermosa, gracias a los chicos. También quiero agradecer a mi peluquero de hace 15 años, Jorge Díaz, que está sobre la avenida Fernando Pedro Riera. Un beso grande para Jorge y para su mami. Y bueno, nos vamos. Ya sabe, tiene tarea para la semana que viene. Anotado. Los looks que hay que usar en la vestimenta para la Navidad y año nuevo. Tendencia de fin de año. Uno tiene pensado que se va a poner y es... Muy bien. Aunque sea el bóxer tiene que estar, claro. Mi sobrina Nadia, ¿qué colores le gusta para...? El rojo. Bueno, usted tiene que mirar el rojo de Luciana, el sábado que viene. Nos vamos, ¿cuándo va a ser la cita? El próximo sábado a las 23 horas por el Canal 13 de CCC. Con mucho más. Bella Vista Visión para todos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!